Música Bueno pues yo antes Trabajaba a Bendito Juan del Mirón Trabajaba a Rivena Peixia Y todos los días Hacía la masa para el pan de olidón Y partillos de maíz En eso trabajaba a la tarde Me iba a las A las 1, 2 de la tarde Y ya llegaba a las 7 de la noche Todos los días traía mi horno De acá, de una cuadra para acá Y todos los días lo ponía aquí Y eso me ayudaba pues Para pagar el arriendo, para la comida Y con eso yo sobrevivía Pero ahorita ya no puedo trabajar Por mi enfermedad, ya no puedo trabajar Ya no puedo trabajar Una vez, en una ocasión en que Él me maltrataba O sea, estábamos pateando Porque ya, después de un tiempo Yo también empecé a defenderme Ya no me dejaba Igual ya también del agua y todo Y hubo una, en una ocasión Yo vivía en un segundo piso Y estábamos discutiendo Y él me había pegado bastante fuerte Y él, en los golpes y me cogía de perrito Él me empujó de la terraza al segundo piso O sea, abajo Y yo no caí sola Y lo agarré a él y caímos los dos Pero yo caí más mal Y... Ahora, a consecuencia de eso Me ha salido una bola aquí en la cabeza Y dice luego del doctor Pues que tengo que hacer un tratamiento Para que se me reduzca eso Y... Y también una vez Me dio una patada aquí Que... Tengo la... Tengo la... O sea, tengo quebrado el tabique Y esto... Me ha afectado a la vista Y tengo dañado Todo lo que es la parte frontal De la nariz Y el tabique Totalmente destruido Esa es... Una de las muchas consecuencias De lo que me ha pasado Me encanta Bien, en la noche Me salió otra vez Sangre de la nariz Pero... No... No fue muy abundante Como lo había sido en las otras veces Hay una masa tumoral dentro del hueso ¿No? O sea... No sé de qué tipo será Benigno, maligno No podría yo decir De qué tipo es La masa tumoral Pero... Esta masa tumoral De todas maneras Comprime Parte del cerebro Felizmente Se orienta hacia afuera Pero de todas maneras No deja de ser comprensión Y de... Causar dolor ¿No? De causar dolor Entonces... Para mi modo de ver Aquí sería... En mi opinión ¿No? Tendrían que... Tendrían que esta parte de aquí Si no cede Sacarse esta parte de aquí Y cambiarse por platinos Pero eso sería el... De parte del... Del oncólogo O el traumatólogo O el neurólogo Si... Si estaría de acuerdo Todas formas Necesita ayuda a... Sí, ella sí necesita ayuda a largo plazo No... Sí... No... 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 ¿Cuántas tiene que tomar? Desculpa... De estas, todos los días, en la mañana y en la tarde. Y estas son las pastillas que tomo ya, todos los días. Yo me animé cuando tenía 18 años. Y yo nació muy con eso. Prácticamente yo no lo conocí mucho tiempo. Yo trabajaba, estudiaba y no lo conocí, pero justamente así. Yo vivía con mi hermana y tenía muchos problemas con ella. Y bueno, lo conocí a él y nos enamoramos y nos unimos. Pero él, al poco tiempo, ya yo salí embarazada y él empezó a maltratarme bastante. O sea, nunca paró el maltrato, siempre me maltrató y me maltrató. Los maltratos eran frecuentes, se puede decir cada fin de semana. Y siempre, siempre fueron frecuentes, incluso embarazada de la nena. Y él me pegaba bastante. Yo trabajaba y el señor iba y cogía el dinero de lo que yo trabajaba. Asimismo, él preguntaba cuánto yo ganaba para él ir y coger todo el dinero para que no haya... Para decir que yo no me coja, o sea, para no dejarme a mí con algo de dinero, tal vez. Y así era siempre. Él siempre y a veces cuando yo no le daba todo el dinero de lo que yo trabajaba, él me pegaba en la calle, me insultaba. O sea, él no tenía respeto por absolutamente nada. Nunca nadie hizo nada. Solamente él sabía una hermana mía y nadie más. Pero igual a veces ella intentaba intervenir, todavía él se ponía más grosero. Y él después, o sea, se cobraba conmigo lo que mi hermana le reclamaba y todo. Entonces, a veces prefería callar o a veces yo le decía a mi hermana, ya, déjalo nomás. Yo aguanté mucho, mucho porque tenía miedo y, como le dije, yo no tenía el apoyo de mi familia. Mi papá vivía lejos y, sin embargo, a veces lo veía cada año, cada año y medio, cada dos años. Y yo a veces le comentaba, o sea, papi, él me maltrata, yo le decía. Y él decía, no, si es una buena persona, a veces es tu marido que vas a dañar tu hogar. Y eso me impedía a mí, tal vez, decir, bueno, tomar la iniciativa y separarme. Eso me da bastante miedo. Y siempre él me amenazaba y me decía, bueno, si algún día tú me dejas a donde estés, donde estés, yo te busco y te, o sea, te mato. Esa era la palabra de él. Entonces, tenía, tenía bastante miedo. Él estuvo bastante tiempo, o sea, tratando de, según él, de rescatar la relación, de rescatar a la familia, pero ya no. Yo dije, ya no, o sea, fueron muchos los golpes, fueron muchos los maltratos, fueron muchos días de hambre, porque yo pasé muchísimos días de hambre. Y entonces ya no, ya, 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 yo puse un auto y dije, ya no, yo, yo, y, 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 y pude comprobar y pude darme cuenta que yo con mi hija, sí podía. Yo no necesitaba ver para salir adelante, yo con la nena sí me alcanzaba. A mí me tranquiliza estar en el campo así, donde no haya bulla, no haya ruido, no haya nada de eso. Eso me tranquiliza bastante, porque a veces la bulla me, uyy, me pone, me hace darle la cabeza. Mi hermana trabaja en Pronaca, en una empresa Y ella tiene chanchitos, tiene cuyes, tiene patos, tiene gallinas Y eso me gusta a mí porque a mí me gusta el campo Y pasé toda esta semana ayudándole ahí en la casa ¿Ustedes no se han informado sobre organizaciones que protegen los derechos de la mujer u otra red? ¿Le pueden ayudar? No, es que yo tampoco casi no soy muy a salir a la calle Soy de la escuela a la casa, de la casa a la escuela y a mi trabajo y nada más Yo no estoy muy acostumbrada, no soy muy acostumbrada a estar saliendo mucho ¿Le gustaría, como puedo decir que, ayudarla para ir a la red de mujeres para que usted pueda ingresar? ¿Le gustaría? Bueno, sí ¿Nunca he escuchado de esta organización? No, nunca he escuchado de ella Okay ¿Cómo está? Vamos a regar el Rosario. ¿Alguien es un mensaje que les voy a dar a las mujeres que están o han vivido su situación? Bueno, pues el mensaje que yo les daría es que... ¿Qué andan en cámara? El mensaje que yo les daría es que no se dejen maltratar. Pase lo que pase, no se dejen maltratar por nada del mundo. O sea, aprendan a quererse, tengan una autoestima elevada. Y tengan los hijos que tengan, no ata a nadie. Sí pueden sobrevivir solas. Cualquier trabajo es digno. Siempre que sea un trabajo digno, pueden salir adelante. Y también a las familias que si saben de eso, de que están sufriendo algún maltrato, denle apoyo. O sea, pase lo que pase, denle apoyo. Ayúdenme. Hacen el mensaje que yo les daría. ¿Qué tal? Sí. ¡Hacen el mensaje que no se dejen de la oficina! ¡Gracias! Gracias por ver el video.